Música Hola somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a reaccionar al nuevo video de Icon Se llama Killing Me En 3, 2, 1 Oh my god Yo no me sé los nombres de ellos Estoy muriendo por ver esto O sea, solo por ahí hay fuego y tiene que brincar por ahí Que bruto Bueno yo escuché muchos, les encantó como salió Bobby acá Todos los van a actinas hoy Que decay Que lo mataron Ay, yo me acuerdo de esas maquinitas Siento que es una, o sea, de ahí es un disco Me gusta más con el pelo hacia abajo Es un ritmo extraño porque es como un rap pero la es, ¿no? Sí, es verdad Qué guapo que se llama Él está guapísimo, mire me llena la imagen ¿Qué? Sí Porque yo estoy devastado Ay, me gusta el cor Es que no sé, no me gusta, pero están bien extrañas Es totalmente diferente, no sé cómo explicarlo Sí, es como tecno Ay, es mi bebé Ay, qué lindo sea La disculpa en el trago, la mano Pumas Pumas No sé, yo creo que es una canción rara Sí, no sé cómo clasificarla Bueno, yo que desde el debut lo sigo un poco Tal vez no seré 100% icónico Pero... Pero esta canción, no sé, está un poquito diferente a lo que ellos sacan O sea, sí tiene su decencia De verdad Este... A mí sí me gustó O sea, es muy movida como para estar así un bar o un antro, no sé Pero... Es algo diferente El video sí me gustó muchísimo O sea, muchas partes, muchos colores también Y... Ay, no, qué bruto, de verdad Creo que a mí me gustó más la canción que el video El video se me hizo como muy random Es que habría que ver la letra Yo siento que habría que ver la letra Es que... Yo siento que la canción es como lenta, pero a la vez no O sea, es que no sé Es como media tecno, no sé, es buena La música Ellos se veían muy guapos Me gustó como se veía Bobby El de pelo verde me gustó Casi no siempre O sea, casi No siempre No No siempre ¿Cómo se dice? Usted es la que está estudiando Menos O sea, casi siempre Él no me gusta Pero en este me gustó Se veía guapo A la mayoría de gente pasó eso Bueno, yo vi un montón de gente en Facebook Y les encantó como se veía Bobby O sea, pero que les encantó Yo también vi gente diciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? Y yo lo veo igual No sé Me gusta el de pelo verde Creo que es... Ay, no me acuerdo como se veía ¿Cuál de pelo verde? El de pelo verde que casi no le mostraron al principio la cara No sé por qué, pero... Presentaron a todos, pero a él no le presentaron la cara Hasta en la segunda parte donde cantó Sí, ya a lo último Sí, a lo último que le presentaron bien la cara Pero al principio no No sé cómo se ve Bueno, eh... Y bueno, esta fue nuestra reacción a el nuevo video de Icon Esperamos que les haya gustado muchísimo Recuerden dejarnos todas sus opiniones en la sección de comentarios acá abajo Regalarnos un like Y suscribirse a nuestro canal para ver más contenido Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!